Tienen también la oportunidad de que esa carrera se la acepten en otro país Bueno, son mentales, ya de por sí tienen que estudiar Ya de por sí se van a meter a estudiar algo Entonces creo que nada cuesta por ahí revisar y decir May, voy a ver si mi carrera está acreditada Exactamente chicos, la segunda es que aprovechen ustedes Pongan muchísima atención, busquen a sus orientadores en los colegios Que los ubiquen en qué carrera ustedes se podrían desenvolver más Si ustedes se me cuadran las letras, a mí me gustan los números A mí me gusta hablar con la gente, a mí me gusta qué sé yo Lo que quieran es que busquen a su orientador en el colegio Para que los ubiquen en qué carrera podrían desempeñarse en un futuro Exactamente, y la otra es si se les olvida algo El sobre Muy bien, ahí viene que se ganó Ahorita les digo yo La otra es que vean No, no, porque él se ganó la posibilidad de ver toda la febrera Si se les olvida lo que nosotros estamos contándoles por acá Hay una página que se llama En Tus Manos Así de sencillo ¿Cómo se llama la página? En Tus Manos ¿Cómo se llama? Muchacha, usted la feliz ¿Cómo se llama la página? En Tus Manos Las dos felices ¿Ustedes dos? Sí, los dos ¿Cómo se llama la página? Muy bien, correo ¿El otro, el de las patijas? En Tus Manos Muy bien ¿Usted, el grandote? En Tus Manos El de las patijas